Buenas tardes, soy Rafael, el marido de Marie. Esta es tu hija, se llama Juliet. No puedo darte dinero, pero sí un techo. Aquí siempre hay algo que hacer. Tú eres el marido de Marie, la buena de Marie. ¡Dejad mis cosas en paz! ¿Cómo os gusta empobrecer más a los pobres? ¿Qué me oculta? ¿Qué ha pasado con Fernán? ¿Qué haces aquí todavía? Ojalá hubieras muerto en la guerra. ¿Tú eres Juliet? Me dijo que en el pueblo ya no hay nadie que crea en la magia. Solo tú. ¿Eres un aventurero? Me gano la vida. Quizás esté loca. No estás loca. El amor está loco. Vive por aquí. Siempre está cantando. Hola. Me han hablado de ti en el pueblo. Tienes una fama curiosa. ¿Por qué te vas? ¡Márchate! Mira quién viene. Caperucita roja. ¿Y esa boca? ¡No me toques! ¡Juliet! La vida no nos trata bien, ni lo sabes. Pero no perdamos la esperanza. Es lo que nos hace vivir. Es lo que nos permite seguir luchando. Cuando seas una hermosa joven, vislumbrarás en el cielo unas velas escarladas.